Hola, que tal? Bienvenidos al canal, es actualidad. La noticia de hoy es que, sin entrar a analizar las consecuencias que a nivel sutil puede tener esto, pues daría para más de un post y caeríamos en la mera especulación, hoy vamos a analizar una de las causas de por que estarían fumigando los cielos con agentes químicos desde hace décadas. La NASA alertó hace unos años sobre un hecho que poco eco ha tenido en los medios de desinformación estatales y es que la Tierra está recibiendo en estos momentos un 20% menos de luz solar que hace 10 años. John P. Alden, asesor científico de Barack Obama y eugenista declarado, si no echad un vistazo a su libro Populación, Resources, Environment, donde entre otras pedras sugiere leyes de control de población que incluyan el aborto obligatorio, añadir esterilizantes al agua potable o a los alimentos básicos, un régimen planetario, etc. Ha reconocido que la atmósfera terrestre se está manipulando con sales de bario, dióxido de aluminio y otros compuestos tóxicos aunque no explica para qué. La fumigación masiva y continuada de la atmósfera de la Tierra sería la causa directa de esa dramática disminución de la luz solar en el planeta. Supongo que todos los seguidores de Mundo Desconocido habréis observado como después de una mañana de fumigaciones, una extraña capa tóxica que se aprecia en toros grises y blanquecinos, cubre todo el cielo, escondiendo el sol y haciendo que todo tenga una luz más tenue, casi diríamos que mortecina. Si no os habéis fijado, hacerlo, os sorprenderá. En otro estudio científico en The Archive of Internal Medicine, referencia para encontrar el estudio, Archimperon Med. 2009, 169, 6, 626, 632, estudiando dos grupos de habitantes entre los años 1988, 1994 y 2001, 2004, se ha encontrado una alarmante disminución o deficiencia de los niveles de vitamina D en comparación con el primer grupo en la población de la Tierra. Curiosamente la vitamina D se obtiene directamente de la luz solar. Digamos que de alguna manera los chemtrails estarían actuando como una barrera que estaría impidiendo que absorbiesmos la beneficiosa y necesaria vitamina D. Pero, ¿qué consecuencias puede tener a medio y largo plazo la disminución de la luz solar? Abacar las consecuencias daría para muchos post, pues no estamos tocando en este artículo las consecuencias que tiene para el proceso de fotosíntesis de las plantas, los suelos de cultivo, degradación de los bosques, etc. Sino que hoy nos vamos a centrar en las consecuencias que tiene para el ser humano. El ser humano tiene una dependencia holística del sol. No es casualidad que los antiguos lo personificaran como un dios. Sabían, desde luego, algo que hoy en día desconocemos. El aluminio de los chemtrails filtra un amplio espectro de luz solar y nos priva de los beneficios naturales de una exposición normal. Aquí os ofrecemos 5 importantes consecuencias directas de esta carencia de vitamina D. 1. La vitamina D tiene efectos analgésicos. Un estudio en el Journal of Psychosomatic Medicine comprobó que los pacientes que usaban analgésicos en un postoperatorio y que eran alojados en la parte del hospital cuya fachada recibía más rayos de sol al día tenían menos estrés y necesitaron un 22% menos de analgesia que los pacientes ubicados en zonas del hospital menos luminosas. 2. La luz del sol quema la grasa. La exposición de la piel humana a la luz solar hace que aumente el metabolismo de la grasa subcutánea, la que se considera beneficiosa para la salud en contraposición a la grasa visceral, grasa que no asimila bien el organismo. Estos estudios han demostrado que la carencia de la vitamina D que recibimos a través de los rayos del sol provoca obesidad. Supongo que recordáis aquel videoprograma en el que Hoppe le hablaba de que estas élites psicopatas que nos gobiernan nos quieren gordos y lentos, deprimidos, desesperanzados, entre otras muchas más cosas. 3. La luz solar incide sobre la longitud de las vidas humanas. Las variaciones de luz solar según los ciclos solares inciden directamente sobre el genoma humano. La disminución de luz solar nos predispone a enfermedades y debilita el sistema inmune. Por el contrario, recibir un baño de sol diario podría ayudarnos a prevenir ciertas enfermedades y, desde luego, prolongar nuestras vidas, algo que estos lagartos temen como la peor de sus pesadillas. 4. La exposición a la luz del sol mejora nuestro rendimiento intelectual y físico en las primeras horas de la tarde, la somnolencia subjetiva y la secreción hormonal. Asimismo, exponerse a la luz del sol reduce notablemente el insomnio. Los estudios demuestran que el ser humano concilia mejor el sueño y, por lo tanto, descansa y se regenera mejor, después de haber recibido su dosis diaria de luz del sol. Recordemos que nos quieren cansados y aletargados y... 5. Recientes estudios han demostrado que la melanina de la piel humana estaría actuando de manera similar a como lo hacen las placas solares o las plantas, captando a nivel físico y psíquico energía no determinada. Se ha pasado por alto la capacidad de la melanina para convertir la radiación gamma y ultravioleta en energía metabólica dentro de los seres vivos. Después de leer estos resultados asombrosos deberíamos pensar que esta machacante insistencia de los medios de comunicación en que el sol es malo, que provoca cáncer, que no nos pongamos al sol, que usemos ropa cuando lo hagamos, cremas solares, de cuya toxicidad todavía no se ha hablado, gafas de sol no sería otra manipulación más para evitar que cierta energía que tiene el sol acceda a nosotros y de ese modo obtener ese beneficio que, al parecer, tampoco desean las élites que nos controlan. Un consejo. Salga a que le dé el sol. Un saludo. Nos vemos aquí en el canal Es Actualidad. Con más noticias.